Paciencia y perseverancia Paciencia no significa que para lograr algo tienes que esperar sin ocuparte o dejando pasar el tiempo. Significa que te dedicas a conseguir lo que quieres teniendo presente cuando lo quieres. Mis estimados estudiantes de grado noveno, en esta oportunidad estaremos abordando el tema de las tintas chinas y todas sus posibilidades artísticas. Así que comencemos con esta actividad. La tinta china es tan milenaria como las primeras culturas humanas y suele emplearse en la caligrafía de países como China y Japón. Pero también para el desarrollo de dibujos propios de estas regiones. Mientras que en la antigüedad la tinta china se preparaba al momento del uso, hoy es posible adquirir frascos con tinta ya preparadas y listas para usar. Una de las técnicas más conocidas en la tinta china es la técnica Xie Yi. Este tipo de técnica como podrás imaginar basa su estilo a partir de la caligrafía, es decir, la forma de trazar que usas al escribir es la misma que se crea al pintar. Por ello requiere de mucho entrenamiento. Cuando hablamos de la técnica Gombe, esta palabra designa aquello que es detallado, fino y delicado. Entonces, al contrario de la técnica Xie Yi, los trazos suelen ser más fluidos y suaves. Al trabajar el alto contraste con tinta china, esta técnica consiste en dibujar e ilustrar a partir de la luz y sombras. Pero a partir de una luz y una sombra muy pronunciada, es decir, usando el blanco y el negro. No hay degradación, logrando una representación sintetizada de los elementos. Por su parte, la técnica Xie Yi tiene una aplicación similar al de las acuarelas, pues la difusión del negro se da a través del uso del agua. ¿Sabes qué es la guada? Se trata precisamente de una mezcla de agua y tinta para conseguir diferentes tonalidades. Teniendo en cuenta, mis queridos estudiantes, lo que hemos trabajado hasta el momento, y llegó la hora de responder las preguntas que están planteadas en el indicador del saber. Primero, ¿cuáles son las ventajas del uso de las tintas chinas en un dibujo artístico? ¿Cómo se produce el efecto de claro oscuro en un dibujo artístico? ¿Y cuáles son las propiedades más importantes de las tintas chinas? En esta oportunidad vas a necesitar los siguientes materiales. Cartulina, preferiblemente blanca, lápiz, borrador, sacapuntas, regla, pinceles y obviamente tinta chinas. En la actividad práctica número uno, vas a realizar un dibujo de alto contraste aplicando la tinta china pura. Es muy importante tener en cuenta dónde vas a ubicar la tinta china y cuáles son los espacios que van a quedar en blanco. En la actividad práctica número dos, vas a realizar una composición artística creativa utilizando la técnica sumi-e o la técnica de la guada como la conocemos normalmente. En esta actividad vas a aplicar agua a la tinta china para lograr diferentes tonalidades. En esta actividad estaremos trabajando inicialmente la tinta china de forma pura en un alto contraste. Lo primero que van a realizar es el dibujo previo con lápiz tratando de demarcar las zonas donde ustedes van a aplicar la tinta china y los espacios que van a quedar en blanco. Es muy importante tener claridad estos dos aspectos para que el dibujo tenga una realización óptima y no vayan a tener dificultades a la hora de realizarlo. Entonces, les recuerdo nuevamente hacer el dibujo a lápiz previamente y demarcar las zonas donde van a aplicar la tinta china. Importante, con un pincel delgado realizar los trazos y las líneas de las zonas donde van a aplicar la tinta china. Y después, con un pincel un poco más grueso o el mismo pincel, no hay ninguna dificultad en ese sentido, ustedes van a rellenar los espacios. Entonces, presten mucha atención al video tutorial para que puedan realizar la actividad de la manera más adecuada. Gracias por ver el video. Para la segunda actividad práctica, igualmente como realizamos la primera, hacemos el dibujo con lápiz, traten de no afirmar mucho el lápiz para que después luego puedan borrar esas líneas. Y en esta oportunidad, ustedes van a trabajar la técnica de la aguada. En tal sentido, ya teniendo el dibujo previo realizado, lo que vamos a mezclar la tinta china con agua para lograr algunas tonalidades un poco más claras, alguna variedad de grises. A mayor cantidad de grises, a mayor cantidad de grises, el tono va a ser mucho más claro, a menor cantidad, el tono va a ser más oscuro. Entonces, presten atención al video tutorial y ustedes van a tratar de ir aplicando esta técnica en este dibujo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, mis estimados estudiantes, ya para terminar encontrarán la rúbrica de evaluación en su guía. Saben que allí estarán los aspectos más importantes por los cuales ustedes van a ser evaluados. No siendo más, me despido con mucho cariño, esperando que todos se encuentren bien y realicen la actividad de la mejor manera.